La segunda ola de calor ha puesto en jaque al sistema eléctrico y es que diferentes entidades del país reportaron apagones, así como servicio de luz inestable, mientras el sistema eléctrico nacional entró en estado de emergencia. Pero ¿qué es lo que ocurre? Bueno, las altas temperaturas son provocadas por un sistema anticiclónico que influye en la ausencia de lluvia, así como bajas rachas de viento que son responsables de climas calurosos y temperaturas que han llegado hasta los 45 grados en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guerrero, Chiapas y otras partes de la República Mexicana. Lo peor es que el caos podría continuar hasta que se termine justamente la ola de calor, la cual se prevé finalice el domingo 12 de junio. Desde el pasado martes la demanda comenzó a partir de las 5 de la tarde, pasando de 47.000 megawatts a 48.400, cifra que colocó al país en un límite de 3% menos de margen de reserva. Es decir, estábamos viviendo prácticamente al límite. Al no contar con almacenamiento eléctrico, entramos en una etapa de apagones rotativos con la intención de que la afectación no fuera generalizada ni tampoco de mucha duración. Al caer la noche, la temperatura bajó y la demanda también comenzó a ceder, por lo que se eliminan las amenazas de más apagones. ¿Pero qué entidades han sufrido los estragos? Bueno, por lo menos se ha dado en el Estado de México, Tabasco, San Luis Potosí, Puebla, Guanajuato, Chiapas, Tamaulipas, Oaxaca, Hidalgo, Querétaro y Ciudad de México. Así que si usted pensaba seguir poniendo el ventilador en el 3, llegar al trabajo y prender todos los aires acondicionados con la intención de mantener un clima fresco al igual que establecimientos comerciales y de otros servicios, hay que pensarlo antes de hacerlo, ya que podríamos provocar la fragilidad del sistema eléctrico nacional. A todo esto usted se preguntará lo mismo, ¿y mi negocio, mi manera de llevar el sustento a mi familia? Pues sí, hasta este momento ya se han reportado pérdidas económicas de 3,500 a 7,000 pesos en algunos lugares y quienes han recurrido a la renta de plantas de luz han tenido que desembolsar por lo menos 650 pesos por día según la carga eléctrica. Conclusión, tenemos en México una infraestructura eléctrica insuficiente y como dirían por ahí, ah, pero para cobrar sí son buenos. ¿Usted qué opina? Yo soy Berenice Maldonado y lo espero de lunes a viernes en punto de las 3 de la tarde en la segunda emisión de Noticieros, Expresa TV.